Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo un video muy bueno porque aprenderemos a cómo podemos conectar los controles tanto del Xbox como del PlayStation. Aquí tenemos ambos controles y los vamos a poder conectar directamente a nuestro dispositivo. Si lo quieres saber cómo se hace esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Para hacer esto no necesitas instalar absolutamente nada, ni comprar algún accesorio, ni hacer nada. Lo único que necesitas es tener iOS 13 para poder hacer este proceso que en verdad es muy sencillo. Vamos a comenzar. Para conectar estos dispositivos y poder jugar, el proceso va a ser irnos aquí a ajustes. En ajustes nos vamos a ir al apartado donde tenemos Bluetooth y nos va a aparecer la lista de dispositivos que ya hemos conectado aquí mismo dentro de nuestro dispositivo. Nos vamos a ir hasta la parte de abajo y podemos ver que nos aparecen otros dispositivos. Antes de continuar con este video, les quiero recordar que me siguen en mi cuenta de Instagram, además de mis otras redes sociales y no olviden activar la campana de notificaciones para que les lleguen los videos antes que nadie. Vamos a hacer primero este proceso con un control de Xbox. Aquí podemos ver que está tal cual el control de Xbox. Para hacer este proceso, lo único que tenemos que hacer es prender el control. Solamente vamos a dejar presionado el símbolo de Xbox y vamos a presionar el botón que tenemos. Y es este que tenemos aquí arriba. Solamente lo dejamos presionado por 3 segundos. Y vamos a fijarnos que el símbolo de Xbox puede empezar a parpadear de manera muy muy rápida. Aquí en nuestro dispositivo nos va a aparecer el control. Nos dice Xbox Wireless Controller. Simplemente lo presionamos. Aquí en el dispositivo sigue parpadeando. Y vamos a esperar a que se realice la conexión. En este momento ya dejó de parpadear. Y en nuestro dispositivo ya aparece completamente con el control. Con un control de PlayStation 4 el proceso es muy parecido. Lo que tenemos que hacer es dejar presionado este botón que tenemos en la parte de arriba. Este botón que tenemos por aquí que dice Share. Y el botón que tenemos con el logo de PlayStation durante 3 segundos. Vamos a voltear el control para que puedan apreciar que es lo que va a ser nuestro OLED de la parte de aquí abajo. Vamos a presionarlo por 3 segundos. Una vez que hayan pasado los 3 segundos podemos ver que va a empezar a aventar flasheazos de manera rápida. Y en nuestro teléfono nos va a aparecer el control que dice DualShock 4. Lo que vamos a hacer es seleccionarlo. Solamente vamos a mostrarles aquí el control. Y vamos a seleccionarlo. Y vamos a poder ver como va a realizar la conexión. Y el tono de nuestro LED que tenemos en el control. Se va a poner fijo y se va a poner de acuerdo a un color. Una vez hecho esto ya tenemos la cuenta. Ustedes se preguntarán que es lo que podemos hacer con estos controles. Aquí de Tomos podemos verificar que la conexión se haya realizado. Podemos ver que hice DualShock y dice que está conectado. Obviamente el Xbox lo tuve que desconectar para poder hacer la conexión a este. Una vez hecho esto vamos a mostrarles que es lo que podemos hacer. Dentro de las cosas que podemos hacer es jugar algunos juegos. Por ejemplo en este momento les voy a poner el Real Racing 3. Y ya podemos controlar lo que es el juego por medio de este control. Como si tuviéramos una consola integral. Escuché un poquito la pantalla para que pudieran ver como lo estoy controlando directamente con el control. En este momento dice el modo de carrera. Vamos a seleccionarlo. Me dice que en modo amateur. Obviamente acabo de empezar a jugar este juego. Vamos a seleccionar esta opción que tenemos por aquí. Me dice la opción de Enter. De hecho si pueden apreciar. Si muevemos el control en automático nos aparece esa especie de manita para poder tener todo el control. Y vamos a darle aquí en la opción de carrera. Una vez estando aquí vamos a esperar a que se cargue por completo. Y podemos ver que ya nos está cargando. Vamos a comenzar. Y el juego está iniciando. Podemos ver que todo lo estoy controlando mediante el control. Inclusive podemos hacerlo por medio de los botones. O por medio de la palanca que tenemos en la parte de aquí abajo. Aquí tenemos los dos botones laterales para poder acelerar o frenar. Aquí vamos bastante bien. Vamos a seguir con la carrera. Inclusive podemos cambiar la vista. Para que puedan apreciar como inclusive el volante se va moviendo. Conforme nosotros movemos el mismo control. Podemos ver que es una experiencia bastante buena. En este momento lo que hice fue cambiar de control. Ahora estoy utilizando el control del Xbox para que vean que también funciona sin ningún problema. Podemos ver que también si voy cambiando lo que son las diferentes palancas. También podemos controlar el volante de este vehículo. También tenemos los botones laterales. Los gatillos que tenemos en la parte de arriba. Y también se pueden controlar. Entonces sin ningún problema si ustedes tienen ya sea un Xbox o un Playstation. Van a poder utilizarlo directamente con su dispositivo. Y ustedes me preguntarán. Oye Mau, ¿con qué otros juegos son compatibles los controles tanto de Playstation como de Xbox para mi dispositivo? Pues también el juego de Fortnite se puede estar jugando con estos controles. Si ustedes quieren que les traiga una lista de estos juegos. Y estar haciendo algunas pruebas. Déjenmelo saber aquí en la encuesta que les dejo aquí en esta parte. De todos modos la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios. Y no olvides suscribirte en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla. Y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo. Nos vemos. Bye.